La Secretaría de Marina Armada de México informa sobre el aseguramiento de quien se presume y dice ser Mario Cárdenas Guillén, alias el M1IO El Gordo, presunto líder del cártel del Golfo, hermano Diosiel Cárdenas Guillén. Este aseguramiento se llevó a cabo tras una operación de personal de infantería de marina efectuada ayer en Altamira, Tamaulipas, cuando portaba un arma larga en la entrada de un inmueble. A quien dijo ser Mario Cárdenas Guillén le fueron aseguradas un arma larga, tres cargadores abastecidos con 30 cartuchos útiles, dos granadas de fragmentación, 129 mil 700 pesos en efectivo, equipos de comunicación, un vehículo y cuatro envoltorios pequeños conteniendo polvo blanco con las características de la cocaína, además de diversas tarjetas bancarias de tiendas departamentales y diferentes identificaciones. La persona y los efectos asegurados fueron trasladados a la Ciudad de México para su puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Ciedo. Tras salir de prisión en 2007, luego de haber sido detenido en 1995 por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud, fuentes de inteligencia señalan que junto con su hermano, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, asumieron el control del cártel del Golfo y tras la muerte de su hermano, se convirtió en uno de los líderes de ese grupo delictivo. Se tiene información de que a raíz de la muerte de Tony Tormenta, el cártel del Golfo se concretó en dos vertientes. Por un lado, el grupo leal a la familia Cárdenas y por otro lado, el dirigido por Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El Cos. Es de destacar que a Mario Cárdenas Guillén se le relaciona con varias averiguaciones previas. Se sabe que Mario Cárdenas Guillén traficaba desde el interior del penal de Matamoros grandes cargamentos de cocaína y marihuana, por lo que fue necesario su traslado en 2003 al penal de Puente Grande, de donde salió libre en el año de 2007.